de MSDN y de TechNet. Mi nombre es Eduardo Castro, si tienen alguna duda me pueden contactar vía correo electrónico y también vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final de esta presentación. El tema que nos involucra hoy es información acerca del Windows Server. Dentro del Windows Server vamos a ver algunos puntos que son bastante importantes. Primero vamos a ver una actualización de cómo es que estamos dentro de la infraestructura de Windows Server. También vamos a hacer un análisis detallado de qué incluye y qué mejoras están incluidas dentro de lo que sería el Windows Server 2008 R2 Service Pack 1. Digamos por qué es que tenemos que instalarlo. Digamos que es un Service Pack que ya está disponible. Después vamos a ver un poco acerca de la oferta que tiene Microsoft en lo que sería Windows Azure y todo lo que sería la oferta de la nube, así como la disponibilidad inmediata que hay en este momento de lo que sería el Azure Appliance para ciertos clientes. Dentro de esto también vamos a ver un poco de la dirección que vemos dentro de lo que sería la parte de los servidores y cuáles van a ser los siguientes pasos que hay en Windows Server. Ha funcionado el mercado del hardware hoy. Como podemos ver ha crecido. Ha crecido digamos de hace unos años teníamos un incremento del 6%. Ahora tenemos promocionado un incremento del 24% con respecto a las ventas del año anterior. En este caso solo es del hardware, no estamos hablando del software. También tenemos otra tendencia que vamos a estar viendo que es la tendencia a lo que sería la virtualización. Si ustedes no han iniciado con tareas de virtualización, les recomendamos que la empiecen a utilizar. Recordemos que Microsoft tiene diferentes productos que soportan la virtualización y podemos ver cómo se ha estado moviendo el mercado. Por ejemplo, desde el 2010 todo lo que sería la cantidad de porcentaje que ha ido aumentando desde un 19% hasta un 22% la cantidad de servidores que han sido virtualizados. Entonces vean que existe la tendencia de que cada vez se van a virtualizar más y más los servidores debido a todo lo que sería las estrategias de consolidación de servidores, consolidación de data centers. Y debido a que cada vez contamos con hardware más poderoso, podemos utilizar la herramienta de virtualización para poder consolidar dentro de lo que serían las mejoras que tiene el Service Pack 1, que las vamos a ver más adelante con más detalle. Podemos ver que esas mejoras están principalmente enfocadas en lo que sería la virtualización, como podemos mejorar la virtualización dentro de servidores de Windows y también el Virtual Desktop Infrastructure o la infraestructura de escritorios virtuales. Dentro de la escritura, dentro de la VDI, que es la infraestructura de escritorios virtuales, vamos a ver cómo Remote FX nos incluye mejoras con respecto al desempeño que podemos tener en el acceso de los escritorios remotos, además de las características que tiene Hyper-V para poder consolidar los servidores virtuales. Como podemos ver, la tendencia es de que cada vez vamos a tener mayor virtualización dentro de lo que sería el mercado. Vamos a empezar a analizar primero el primer tema que nos toma hoy. Dentro de lo que sería el Service Pack 1 que fue liberado, que además que ya está disponible, que espero que ustedes ya lo hayan empezado a utilizar y lo tengan instalado, tenemos dos productos que fueron afectados. El primer producto es el Windows Server 2008 R2, que es el producto del servidor, y Windows 7. Dentro de Windows 7 se hicieron ciertas mejoras que las vamos a ver más adelante, pero dentro de lo que sería el Windows Server 2008 R2 se incluyeron mejoras que son bastante fundamentales que nos van a mejorar la vida de todo lo que sería la implementación de virtualización. La primera es Remote FX, que nos permite y nos aumenta el desempeño de los escritorios virtuales. Más adelante vamos a ver todas las ventajas que tiene Remote FX. Y también nos da la posibilidad de utilizar memoria dinámica dentro de lo que sería la virtualización. Aspecto que no era posible en las versiones anteriores de Windows sin el Service Pack. Entonces nos da esa gran ventaja de poder consolidar dentro de un solo servidor físico, varios servidores virtuales y poder asignar prioridades de asignación de memoria a las máquinas virtuales que estamos ejecutando. Y además poder aumentar la densidad de servidores que tenemos dentro de un servidor físico. O sea, podemos tener más servidores virtuales ejecutando dentro de un mismo servidor físico con distintas prioridades que le podemos asignar. Lo vamos a ver más adelante una demostración acerca de eso. Podemos asignarle mayor o menor prioridad dentro de lo que sería el procesamiento. Primero vamos a ver aquí un poco lo que serían las mejoras que se han tenido con el Windows 7 Service Pack 1. Dentro de lo que sería el Service Pack 1 principalmente, ¿qué es lo que se ha obtenido? Primero, el Service Pack 1 prácticamente lo que hace es que está basado en el código fuente de Windows 7, digamos en toda la base de Windows 7 RTM. No se incluyen nuevas características que serían muy importantes que le agrega mayor funcionalidad a Windows 7, sino que lo que se le incluye dentro del Service Pack 1 son todas las actualizaciones de mejoras de seguridad, mejoras de corrección que están disponibles dentro de Windows Update. También, otra parte que sí es bastante importante, es de que incluye las mejoras de virtualización para poder obtener una mejor experiencia de usuario cuando se está utilizando en conjunto con Windows Server 2008 R2 Service Pack 1. Entonces, ¿qué son esas mejoras de virtualización? Las mejoras de virtualización son específicamente mucho mejor desempeño. Dentro de poco vamos a entrar dentro de esos detalles, pero vamos a ver de que se incluyen mejoras importantes en lo que sería el desempeño de los escritorios virtuales, el acceso remoto a los sistemas operativos con Windows 7 Service Pack 1 e igual a lo que serían las ejecución de máquinas virtuales dentro de lo que sería Windows 2008 R2 con el Service Pack 1. Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Prácticamente el update lo pueden obtener mediante Windows Update y también lo pueden hacer mediante deployment, ya sea que ustedes tengan un System Center, tengan una Windows Update Services instalado dentro de sus instalaciones. También se incluye, digamos, el Deployment Guidance. El Deployment Guidance es, digamos, las guías que se les da para que ustedes continúen implementando Windows 7 y que también incluyan dentro de su instalación el Service Pack 1 para que se pueda actualizar. Si ustedes no tienen, digamos, en este caso, ya tienen una base instalada de Windows 7, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, podrían hacer la actualización, como se indica acá, mediante los Automatic Updates, que es una forma, o también lo pueden hacer mediante un Deployment Corporativo del Service Pack. Entonces, vean de que prácticamente la mejora más importante que tenemos dentro de Windows 7 es el soporte para las mejoras de virtualización, para tener una mejor experiencia de usuario cuando estamos utilizándolo en conjunto con Windows Server 2008 R2. Después, vamos a ver ahora sí cuáles son las mejoras que incluye el Service Pack 1 de Windows Server 2008 R2. La primera mejora que incluye es la administración de memoria dinámica. La memoria dinámica, ¿qué es lo que nos va a permitir? Cuando ustedes están utilizando Hyper-V para poder virtualizar su infraestructura, en las versiones anteriores, si ustedes tenían, por ejemplo, 16 GB de RAM, de memoria RAM disponible dentro de lo que sería el servidor físico, ustedes podrían empezar a ejecutar máquinas virtuales y lo más que le podrían asignar era hasta el máximo de esa memoria. No podíamos asignar más. Y tendríamos que una vez que la máquina se iniciaba, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le reservo de forma estática esa cantidad de memoria. Por ejemplo, yo podría iniciar una máquina virtual con 4 GB de RAM y durante todo el tiempo de ejecución de esa máquina virtual, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener asignados fijamente los de forma estática, los 4 GB de RAM a esa máquina virtual, a pesar de que esa máquina no esté utilizando toda la memoria disponible. Entonces, ¿qué es lo que hace la memoria dinámica? La memoria dinámica permite que desde la consola le podemos asignar un rango de memoria. Dentro de ese rango de memoria establecemos mínimos, establecemos máximos a cada una de las máquinas virtuales que están ejecutando dentro de Hyper-V. Y lo que va a pasar es de que el sistema, en este caso el sistema de Hyper-V, va a ajustar dinámicamente la cantidad de memoria que tiene asignada, la cantidad de memoria física real que tiene asignada la máquina virtual con base en el uso, con base en demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer esto? Esto nos va a mejorar significativamente el desempeño de las máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque podemos ahora sí controlar mucho más los recursos, asignar prioridades. Vamos a ver más adelante cómo asignamos prioridades. Y se puede hacer mejor administración de los recursos físicos de un servidor que está sirviendo como host de máquinas virtuales. Entonces, esa es una de las principales mejoras que tiene el Service Pack 1 de Windows 2008 R2. La otra mejora que es bastante importante es RemoteFX. El RemoteFX, el RemoteFX, lo que permite es poder obtener una virtualización de escritorio. En este caso, recordemos, virtualización de escritorio, poder acceder dentro de lo que sería un cliente, un escritorio remoto que está ejecutando dentro de un servidor de Windows. Para aquellos que tenemos tiempo de estar utilizando máquinas y tecnología Microsoft, esto lo que estamos refiriendo es a Terminal Services. O en Windows 2008 se le cambió el nombre que se llama Remote Desktop Services, que prácticamente lo que permite es poder instalar todo el software dentro de un servidor Windows y los clientes acceden vía escritorio remoto, la aplicación y ejecutan y sucesión se ejecuta con los recursos del servidor físico de Windows con el servidor remoto. ¿Cuál es la ventaja que se tiene con lo que sería la implementación del Service Pack 1? La ventaja es de que ahora se pueden utilizar de forma mucho más eficiente los recursos gráficos, además de que se utilizan nuevos paquetes de codificación de transmisión entre lo que sería el servidor y el cliente. ¿Para qué? Para poder obtener un mejor uso de los recursos y además de poder darle una mejor experiencia de usuario remoto cuando estamos accediendo una máquina en tiempo remoto. ¿Cuál es la ventaja que tenemos acá? El Remove Defects, aunque lo vamos a ver más adelante con mucho más detalle, nos permite poder recrear toda la fidelidad, en este caso todas las ventajas que tienen las tarjetas gráficas, por ejemplo aceleración de gráficos, se puede tener con Remove Defects todo lo que sería el soporte para contenido en 3 dimensiones, contenido en 3D y además soporte para Windows Aero. Esto lo que nos viene a dar es unas grandes ventajas a la hora de estar administrando y estar accediendo a un escritorio remoto. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucho mejor desempeño. ¿Y cuál es la ventaja que vamos a tener? Vamos a poder estar accediendo a un escritorio remoto y la experiencia de usuario que se va a obtener es prácticamente la misma que cuando nosotros estamos ejecutando la aplicación local. Entonces es una de las grandes ventajas de poder utilizar todo lo que serían los aspectos de hardware y de gráficos y poder mejorar la experiencia de usuario. Si se recuerdan en las versiones anteriores se perdía alguna fidelidad. Por ejemplo, no se veían bien los colores, no se veían bien los gráficos o el desempeño no era el óptimo. Con Remove Defects todo eso es solucionado mediante la implementación de nuevo cliente y nuevo servidor. En este caso, esos clientes y ese servidor, que son bibliotecas nuevas, están incluidos dentro del Service Pack 1. Desde el punto de vista de administración de Remove Defects, ustedes no van a ver cambios en lo que sería la configuración de Windows. ¿Por qué? Porque la configuración se hace automáticamente. Es una implementación de manera interna. No tenemos que estarlo configurando nosotros. Con esto, vamos a empezar a ver un poco acerca de lo que sería ya más a detalle el Remote Effects. El Remote Effects nos brinda una serie de beneficios. Dentro de esos beneficios principales, ¿cuáles son? Nos permite una experiencia de usuario mucho más completa. ¿Qué significa? Que nosotros, si accedemos a una aplicación que está ejecutando dentro de lo que sería un escritorio virtual que ejecuta dentro de Windows 2008 R2 Service Pack 1, vamos a tener una experiencia casi igual a la que tenemos cuando tenemos un escritorio local. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Se tiene una optimización de los gráficos. Y además, ¿cuál es lo que se cuenta? Se cuenta con un concepto que se llama virtualización de gráficos y además, codificadores avanzados de gráficos que obtienen mayor fidelidad, que tienen mayores colores, se puede decir, mayor aceleración cuando estamos accediendo a aplicaciones tales como videos o aplicaciones tales como Silverlight. Entonces, eso es lo que podemos empezar a utilizar. Y va a ser una de las ventajas que vamos a tener a la hora de estar utilizando Remote Effects. Con solo instalar el Service Pack 1, ya empezamos a utilizarlo. ¿Cuál es otra de las ventajas que tiene Remote Effects? La ventaja que tiene es de que se integra con todo lo que sucedía en la iniciativa de VDI, que sería la iniciativa de Virtual Desktop Infrastructure de Microsoft, o la iniciativa de infraestructura de escritorios virtuales. Entonces, nosotros podemos tener máquinas que no tienen la capacidad de poder ejecutar las aplicaciones, pero esas máquinas sí pueden ejecutar Windows 7 y pueden ejecutar Remote Effects. Entonces, se van a conectar hacia un servidor y con Remote Effects se empieza a hacer todo lo que sería una optimización del uso del ancho de banda, además una optimización del canal, y que me da mejor experiencia de usuario. Voy a ver mejor los gráficos, voy a aprovechar todas esas ventajas. Entonces, ese es uno de los grandes principales beneficios que tiene Remote Effects. Otra de las que tenemos es que a la hora de estar teniendo un mejor despliegue dentro del cliente, ¿qué vamos a obtener? Se aumenta la productividad del usuario, porque tenemos una experiencia de usuario remoto con la fidelidad completa. Podemos utilizar cualquier parte y ver cualquier parte del screen del escritorio remoto como que se estuviese local, y además soporta gráficos, videos e incluso 3D, o y también el Windows Aero. Entonces, si ustedes han utilizado aplicaciones de escritorio remoto anteriormente, se habrán dado cuenta que en las versiones anteriores de Windows se perdía cierta resolución cuando estábamos haciendo ejecución de un video mediante un escritorio remoto, el video, los frames no pasaban de la forma más adecuada que nosotros quisiéramos tener, sino que se veía un retraso, un delay a la hora de estar tocando el video con Windows 7 Service Pack 1 y con Remote Effects, que está incluido en el Windows 2008 R2 Service Pack 1, ese rendimiento mejora y vamos a tener mucho mejor experiencia del usuario. La ventaja de eso es que no tenemos que configurar nada, eso es lo que nos permite poder obtener mayor rendimiento. A la hora de estar utilizando todo lo que sería Remote Effects, ¿qué es lo que se está trabajando? Prácticamente se está mejorando lo que sería el Virtual GPU, digamos un graphic, se genera lo que sería un GPU virtual, que me brinda todo lo que sería la experiencia de usuario completa. También se da el acceso mejorado para poder ejecutar aplicaciones de forma remota, por ejemplo, aplicaciones ricas en gráficos como lo que sería Server Lite y lo que sería Flash. También existe todo lo que sería la capacidad de fidelidad de usuario. En este caso, el servidor hace un Intelligent Screen Capture y además hace una codificación basada en hardware, con lo cual se aumenta el desempeño que podemos obtener de nuestra configuración y podemos obtener el mayor desempeño posible del hardware del servidor y del hardware del cliente. Y además de esa forma podemos mejorar la experiencia del usuario. También se soporta diferentes clientes y la codificación se hace a nivel del cliente, donde el cliente se utiliza cualquiera de las tarjetas gráficas que tenga instalada el cliente para mejorar efectivamente el despliegue. Otra de las ventajas que tiene Remote FX, la ventaja que tiene es una de las más solicitadas últimamente, digamos que en los últimos años, es de que si pudiera hacer un redireccionamiento de los dispositivos USB. Por ejemplo, ustedes recuerdan que cuando yo accedo a una sesión remota, Microsoft desde hace años soporta poder hacer redireccionamiento de las impresoras, de las impresoras locales, también direccionamiento de los drives locales, de los discos locales. Ahora, con Remote FX y el Service Pack 1, se incluye el redireccionamiento de cualquier dispositivo USB que esté conectado en la máquina física, va a ser reflejado y redireccionado hacia la sesión que estamos haciendo mediante RDP. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos ahora? Vamos a poder tener dispositivos USB conectados localmente y nos van a aparecer y van a estar disponibles dentro de nuestra sesión genérica de RDP. Soporte, da soporte para más dispositivos que los que soportaban anteriormente y, como ven, si ustedes tienen el concepto de ThinkLines o de Virtual Desktop, se va a soportar todo lo que sería el USB. Importante, no hay que instalar drivers de los clientes. Todo lo que serían las aplicaciones y todo el redireccionamiento es transparente para las aplicaciones. Las aplicaciones que están de forma remota van a poder ver sin ningún problema las unidades USB. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos con respecto al uso de Remote FX. ¿Cuáles son los diferentes partners que están soportando, digamos, Remote FX, cuyo hardware, cuyo software ha sido utilizado y está optimizado para poder utilizarlo? Vemos aquí algunas, por ejemplo, AMD, que son bastante importantes, NVIDIA, Dell, HP, digamos, son empresas bastante importantes en lo que sería el desarrollo de hardware. También tenemos otros proveedores como ThinkLines, WeConnect, Wonder Media. Como pueden ver, hay soporte bastante importante para lo que sería el soporte hardware para lo que sería Remote FX. También recordemos que ustedes pueden instalar Service Pack 1 en cualquier hardware compatible con Windows 7 y van a obtener los beneficios del Remote FX incluido dentro del Service Pack 1 de Windows 7. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos acá? Prácticamente nosotros vamos a tener este tipo de escenario. Recordemos que tenemos los aceleradores de gráficos y dentro de los aceleradores de gráficos, Remote FX tiene incluido aspectos de codificador y decodificador de gráficos optimizados. ¿Para qué? Para poder obtener el mayor desempeño cuando se está transfiriendo datos a través del canal. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Podemos tener un servidor de virtualización de sesiones remotas donde podemos utilizar, si está posible, si está disponible, el Remote FX utilizaría el codificador de hardware. Si el servidor tiene la capacidad. También podríamos tener un servidor de virtualización donde nosotros podríamos utilizar Remote FX, pero si el hardware no está disponible, entonces de decodificación, entonces se utiliza un codificador con base en software. Igual nosotros podríamos tener, esos serían servidores que tengan Remote Desktop Services instalados. También podríamos tener solo un host. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer de forma remota un servidor, ya sea, digamos, desde suscriptorio de Windows 7, hacen un RDP, un Remote Desktop, hacia un servidor. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Podrían empezar a utilizar, ya sea el codificador por hardware o el codificador por software. Igual, tal y como se hace cuando tenemos Remote Desktop Services instalado. Desde el punto de vista de los clientes, puede ser cualquier cliente que ejecute Windows 7, computadoras portátiles, notebooks, y que dentro de esas computadoras se va a ejecutar el codificador de codificador de Remote FX, que prácticamente es la parte cliente del servidor. Entonces, vende que desde el punto de vista del usuario no va a haber ningún cambio que tenga que hacer. El único cambio que va a notar es de que la sesión de despliegue es mucho mejor y tiene mucho mejor configuración. Entonces, esa es la parte principal que tiene, una de las partes principales que tiene el Service Pack 1. Otra de las partes principales que tiene es el manejo de memoria dinámica. Cuando hablamos de manejo de memoria dinámica, esa es una de las grandes mejoras que tiene también el Service Pack 1, que nos permite la memoria dinámica. La memoria dinámica, como ven, es una mejora que se ha dado a el software de virtualización de Microsoft, que es Hyper-V, y permite que nosotros podamos establecer el crecimiento de la memoria de la máquina virtual. Y que ese crecimiento sea 100% dinámico. Esa es una de las características principales que incluye Windows Server 2008 R2 Service Pack 1. ¿Para qué nos permite o podemos utilizar esta configuración? Primero, para poder obtener mejor consolidación. Por ejemplo, podríamos tener más máquinas virtuales ejecutando dentro de un mismo servidor, porque ya no le asignamos memoria física, sino que es memoria dinámica. Y además, otra de las ventajas es que podemos asignar prioridades. Y esta configuración de memoria dinámica está configurada y está aprobada para poderse utilizar dentro de lo que sería el producción. Entonces, esa es una de las ventajas. ¿Qué va a pasar con la memoria dinámica? Primero, permite que podamos tener mayor consolidación sin que haya un limitante en cuanto a memoria. La memoria se convierte en un recurso que es un pool que dinámicamente es distribuido entre todas las máquinas virtuales. También, la otra ventaja es que la memoria se agrega o se remueva de la máquina virtual con base en su uso. Por ejemplo, si yo le asigno un máximo de 4 GB de RAM a una máquina virtual, esa máquina virtual va a iniciar con un mínimo de memoria que yo le puedo establecer y conforme vaya necesitando más memoria, se le va a ir asignando. Si en determinado momento, esa máquina virtual llega a utilizar los 4 GB de RAM, se le van a asignar. Si después de que ya ha terminado la tarea, que consume mucha memoria, ya esa máquina virtual no está utilizando esa memoria, entonces automáticamente Hyper-V va a tomar esa memoria disponible y se va a poder asignar a otra máquina virtual. La ventaja de esto es que las máquinas virtuales no tienen que apagarse. Digamos, eso es completamente dinámico. No hay interrupción del servicio. ¿Cuál es la ventaja de esta memoria dinámica? Bueno, primero, poder administrar mejor los recursos de memoria y otra de las requisitos, eso sí, que tenemos que tener es que primero, el host tiene que tener Hyper-V de Windows 2008 Red 2 con el Service Pack 1 instalado y si ustedes han utilizado virtualización, sabrán que dentro de los clientes que se están virtualizando, hay que instalar los guest services de integración. Serían un cliente, digamos, de Hyper-V, que sería un cliente o un driver que tienen que instalar, son los tools de integración de la máquina virtual con Hyper-V, esos tools tienen que ser actualizados. Si ustedes ya tenían una máquina virtual que estaba ejecutando sobre Windows 2008 con Hyper-V, entonces lo que van a tener que hacer es tomar esa máquina virtual y actualizar los integration services, en este caso los integration services de Hyper-V, para que se pueda ejecutar esa máquina virtual y que empiezan a aprovechar los beneficios de la memoria dinámica. Acá voy a compartirles un momento mi escritorio. Vamos a esperar que inicie la sesión de compartir. Aquí les estoy compartiendo mi escritorio y me voy a conectar a un servidor. Aquí tienen que estarlo viendo. Me estoy conectando a un servidor que es un host de máquinas virtuales que está ejecutando Windows 2008 Data Center. Vamos a ver aquí, tenemos un Windows 2008 Data Center con el Service Pack 1 instalado. Una vez que hemos instalado este Service Pack 1, el principal cambio que vamos a ver en lo que se diría las configuraciones de las máquinas virtuales es el siguiente. Si le damos botón derecho, Settings, sobre la máquina virtual, vamos a poder ver algunas características. Primero, está aquí la parte de configuración de memoria. Dentro de la parte de configuración de memoria, aquí lo vamos a ver un poco más grande. Vean qué cambió. El default es que yo le asigne una cantidad de memoria estática. En este caso, vean que aquí tiene esta máquina virtual, digamos, para pruebas, está asignada con un giga de memoria. Sin embargo, yo tengo acá la posibilidad, vamos a cambiarlo, de asignar memoria dinámica. Dentro de lo que sería la memoria dinámica, yo le puedo asignar primero el Startup RAM. El Startup RAM es la cantidad mínima de memoria con la cual se va a iniciar y arrancar la máquina. Por ejemplo, yo le puedo aquí configurar, inicie con un giga de RAM y crezca hasta 65 gigas de RAM. Esa es la configuración que yo le podría asignar a esta máquina virtual. También otra de las ventajas es que yo le puedo establecer lo que sería un Memory Buffer. Es un porcentaje de la memoria que está necesitando la máquina virtual, que es la que tenemos en reserva. Ese Memory Buffer no puede ser tocado por Hyper-V en forma dinámica. Entonces, yo digo, yo quiero, yo quiero un giga de RAM, pero un Memory Buffer de, por ejemplo, un 20%. Entonces, se reserva ese 20% para que esté siempre disponible dentro de lo que sería la máquina virtual. Otra de las configuraciones que yo puedo hacer dentro de lo que sería la administración de memoria dinámica de Hyper-V es establecer los pesos. Entonces, yo le puedo decir, o prioridades. Yo le podría decir específicamente, quiero priorizar la memoria que está asignada a esta máquina virtual. ¿Por qué? Porque yo sé que es una máquina virtual que está 100% utilizando mi core. O sea, tiene que utilizar mi core bancario, por ejemplo, está ejecutando acá. Entonces, yo digo, si esta máquina virtual necesita memoria y no hay memoria física disponible, entonces, empiece a solicitar a las otras máquinas virtuales que liberen un poco de memoria porque no la están utilizando. Empiece a hacer un scanning de la memoria no utilizada y asígnesela con mayor prioridad a esta máquina virtual. Entonces, es una de grandes ventajas que uno podría tener dentro de lo que sería la administración de servidores en producción. Como ven, la configuración es bastante sencilla. Vamos a volver a nuestra PPT. la configuración desde el punto de vista de Windows no es complicada, sino que es más bien todo el mecanismo que existe internamente. Podemos ver aquí ya un poco más de detalle cómo es que funcionan las máquinas virtuales cuando están en el modo de virtualización dinámica. Igual, vean aquí tenemos el setting que podría ser el tiempo de la cantidad de memoria de inicio es un giga hasta un máximo de cuatro gigas. En este caso, ¿qué es lo que podríamos tener? Tenemos tres máquinas virtuales. Aquí tenemos diferentes capacidades. Vean que aquí las máquinas virtuales vamos a tener tres cada una configurada con inicio con un giga hasta un máximo de cuatro, pero físicamente tenemos solo ocho ocho gigas. ¿Cómo que? El total de memoria es ocho gigas. Entonces, la memoria utilizada por las máquinas virtuales va a ser tres gigas de RAM cuando se inician las máquinas virtuales. Conforme se vayan utilizando estas máquinas virtuales se va a ir analizando cuál es el uso de memoria. Por ejemplo, en tiempo cero las tres máquinas virtuales son iniciadas de un total de ocho gigas se necesitan solo tres. Estoy utilizando solo el 37.5% de la memoria disponible. Después, puede ser de que una de las máquinas virtuales empiece a utilizar y requerir más memoria. En este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Las máquinas virtuales necesitan más memoria. Entonces, ¿qué es lo que se asigna? Se les asigna automáticamente. Ahora sí, ya estoy utilizando, ya no utilizo los tres gigas sino que empiezo a utilizar seis gigas. Entonces, cambié de forma automática de utilizar el 37.5% de memoria física a utilizar el 75% de memoria física. Después, podría darse el caso. En este caso, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer? Podemos empezar a cambiar las la asignación de memoria. Dentro de la asignación de memoria, por ejemplo, aquí, una máquina virtual obtiene todo lo que sería el máximo memoria virtual que se pueda hacer asignado, que es de 4 gigas, pero vamos a tener ya un máximo de memoria de 7.5 gigabytes de memoria y el servicio de administración de máquinas virtuales empieza a analizar cuáles son las tareas que han finalizado entre las máquinas virtuales y que ya no requieren toda la memoria que estaban utilizando. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener y libera un pool de memoria, vamos, devuelve al pool la memoria que no está siendo utilizada. ¿Para qué? Para que se pueda asignar a otra máquina virtual. Como pueden ver, en este caso, en este ejemplo, digamos, no estamos hablando de virtualización de memoria, estamos hablando de asignación dinámica de memoria. Porque recuerden que cuando empezamos a utilizar memoria virtual, eso significa paginación en disco que nos afecta el desempeño. No es este caso. Aquí lo que estamos usando es una administración mucho más eficiente de los recursos físicos con los que se cuentan. Entonces, esa es una de las ventajas. Recordemos cómo se puede configurar dentro de lo que sería nuestro servidor. Es prácticamente dentro de lo que sería la página de configuración de el Hyper-V. Ventajas que tenemos nosotros acá es este primero en Service Pack 1, digamos, las ventajas eran Remote Effects, ventajas en lo que sería de la administración dinámica. Otra de las ventajas que tiene, digamos, el Service Pack 1 que incluye, además de lo anterior, incluye diferentes mejoras en cuanto a escalabilidad y disponibilidad. Por ejemplo, para Direct Access, si no lo han utilizado, es una característica muy buena de Windows 2008 que me permite acceder a mis recursos de la red sin necesidad de hacer VPN y de forma segura. Se tiene soporte para lo que sería las direcciones 624 y Isatap y también con Network Load Balancing soporte para el Managed Service Accounts dentro que sería un ambiente de oficinas remotas. Todos esos detalles están incluidos dentro que sería el Service Pack 1. Después tenemos todo lo que sería se aumenta el nivel de autenticación de los tráficos dentro que sería las redes con alta latencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos establecer un mayor control sobre la cantidad posible de conexiones hacia un control de dominio cuando hay enlaces de alta latencia. Eso fue completamente optimizado. Como pueden ver, eso es, eso cubre el primer tema que estamos hablando hoy, digamos que está en la agenda. El segundo tema que era Cloud Computing, vamos a empezar a verlo. Es otra de las mejoras en las cuales Microsoft está invirtiendo bastante, que la principal idea de Cloud Computing es poder obtener infraestructura como un servicio sin necesidad de estar enfocándonos nosotros en infraestructura, sino que nos concentramos en el negocio. Prácticamente la oferta de Microsoft es bastante ampliada. Podemos utilizar infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. dentro de lo que sería la oferta más interesante que tiene Microsoft es toda la oferta basada en Windows Azure. El Windows Azure nos permite poder tener una plataforma como servicio. Nosotros podemos desarrollar aplicaciones en .NET y esas aplicaciones en .NET pueden ser específicamente llevadas a la nube y escalan de forma automática. También se cuenta con software como servicio. Por ejemplo, si ustedes tienen el software de Exchange, lo podríamos contratar como un servicio. SharePoint contratarlo como un servicio. En este caso, utilizando el modelo actual que sería Vipos o el nuevo modelo mucho más mejorado que es Office 365. También Microsoft Dynamics y el CRM. Y dentro de lo que sería Azure, también tenemos la infraestructura como servicio donde podemos utilizar el VMRoll que nos permite ejecutar máquinas virtuales dentro de la nube de Microsoft. Prácticamente, como podemos ver, Microsoft ha ido avanzando bastante de lo que sería el data center tradicional estar ejecutando on-premises localmente de pasar por las máquinas virtuales hacia lo que sería las ofertas de Cloud Computing con nubes privadas, nubes públicas como lo que sería el Windows Azure. La ventaja que tenemos con Microsoft es que nos permite hacer todo una combinación interesante que sería seguir ejecutando con el data center local, seguir incluso si queremos virtualización, podemos ejecutar virtualización, también podríamos tener una nube privada y también podemos tener una nube pública, acceso a la nube pública. Vean que Microsoft es del vendedor que le ofrece todas las posibilidades, incluso podemos ejecutar ambientes híbridos donde parte se ejecuta en un menú privado, parte se ejecuta en la nube pública de Microsoft. Aquí tenemos este slide que nos resume las principales tecnologías que tenemos dentro de lo que sería Microsoft, dentro de esta animación, vemos aquí lo que sería la plataforma de Windows Azure directamente con lo que serían los online services. ¿Cuál es la estrategia que tiene Microsoft? Prácticamente como vimos anteriormente, ¿qué es lo que tenemos? Nos permite tener una plataforma de servidores y una plataforma de servicios y nosotros elegimos el nivel de integración entre ellos. Podemos decidir todo ejecuta localmente, podemos ejecutar todo ejecuta en la nube o podemos tener un híbrido parte de la nube, parte local. Entonces, tenemos bastantes ventajas desde el punto de vista de la oferta de Microsoft, donde tenemos prácticamente la forma de poder habilitar la computación en la nube a través de la plataforma de SQL Azure, de datos en la nube y de Windows Azure. Tenemos aquí, digamos, toda la que sería la parte de Microsoft, también podríamos ejecutar con Hyper-V, digamos, hay un paper donde ustedes pueden, de forma documentada, empezar a utilizar lo que se llama el Private Cloud Reference Architecture. El Private Cloud Reference Architecture está basada en Hyper-V y nos permite poder crear una nube privada. También, recordemos que uno identifica cuáles son las diferentes capacidades que tiene. Uno puede utilizar la nube privada con base en Hyper-V o la nube pública con base en Windows Azure. Aquí, nosotros también podríamos ejecutar todo lo que sería la virtualización de servidores por medio de lo que sería el VMRoll que está disponible. Dentro de las herramientas que están relacionadas con la iniciativa de nube de Microsoft, tenemos primero el manejo de identidades basadas en Windows Server Active Directory. Recuerden que ahora con Office 365 podemos hacer federación entre nuestro servidor que está local y el servidor que está en la nube. También tenemos el Service Bus en Windows Azure que nos permite conectar aplicaciones que están locales con aplicaciones que están en la nube de forma segura y manejo de identidades de forma segura. Para la administración tenemos System Center para que ejecute localmente. La nueva versión de System Center nos va a permitir también administrar recursos que están en la nube y tenemos el Windows Intune que es una versión de administración parecida a System Center. No tiene todas las capacidades todavía pero tiene las capacidades básicas que usted requiere para poder administrar su infraestructura. Desde el punto de vista de oferta de base de datos que es lo que incluimos. Incluimos dentro del Data Center SQL Server 2008 y dentro de la nube SQL Server Azure que los dos pueden confibir y trabajar para poder obtener el mejor desempeño. Desde el punto de vista de desarrollo el desarrollo en la nube se realiza con Visual Studio .NET que serían las herramientas que ustedes ya conocen. eso sería si nosotros queremos utilizar todo lo que sería la infraestructura de la nube de Microsoft. Recuerden tenemos nubes privadas o nubes públicas. La nube pública es la nube de Microsoft y está basada en todo lo que sería el sistema operativo Windows Azure y todo lo que serían los elementos de Windows Azure. En algunos casos algunas empresas no desean utilizar la nube pública de Microsoft pero sí desean utilizar la tecnología. En este caso ¿cuál es la gran tecnología que quiero utilizar? Es la tecnología de virtualización que ha escrito Microsoft. Recordemos que Windows Azure es todo un sistema operativo es todo un sistema de aprovisionamiento de servidores control de servidores control de servicios que su esquema es bastante bastante bueno. Entonces hay algunas empresas que quieren ese esquema pero no quieren utilizar la nube que está pública digamos la nube compartida. Para eso existe una nueva capacidad de Microsoft que es conocida como el Windows Azure Appliance. El Windows Azure Appliance lo que toma es toda la experiencia que tiene Microsoft y ha desarrollado Microsoft desarrollando su nube pública que sería SQL Azure y Windows Azure todos esos conocimientos pueden ser ahora instalados dentro de lo que sería el data center de un proveedor de servicios por ejemplo yo tengo una empresa que da hosting que hace diferentes servicios que lo comercializa en internet entonces yo podría comprar toda la tecnología de Windows Azure y SQL Azure la podría ejecutar dentro de mis data center y empezar a vender ese servicio la otra posibilidad que tenemos es que yo soy un cliente me gusta mucho las capacidades de Windows Azure y de SQL Azure pero quiero tener mi propia nube privada basado en esa tecnología entonces puedo hacerlo sin ningún problema entonces esa es la ventaja de el SQL Server Appliance y del Windows Appliance que en conjunto son conocidos como el Windows Azure Platform Appliance recuerden que incluye todo lo que se dirá en los detalles de la plataforma de Windows Azure ya sea para ejecutar dentro de un cliente o dentro de un proveedor de servicios ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? cuando utilizamos el Windows Azure Appliance primero tenemos todo el servicio de Azure dentro de nuestro data center que son Windows Azure y SQL Server está diseñado para escalabilidad delimitada y para multi-tenancy está diseñada para manejar varios usuarios a la vez como sería llevar el servicio a varios usuarios la ventaja que tiene es de que ya utiliza el hardware idéntico a lo que utiliza Microsoft es un data center es el hardware que ya está probado ya se sabe cómo está funcionando y cómo está optimizado o sea estamos utilizando las mejores prácticas en el uso del hardware los beneficios que nosotros tenemos cuando estamos usando el Azure Appliance es control físico ¿por qué? porque toda la infraestructura de Azure ya no está en la nube está la infraestructura de la nube en nuestro data center entonces lo cual nos da una proximidad geográfica podemos decir ok yo quiero que toda la tecnología de Azure ejecute en mi data center y este es mi país y yo quiero que esté ahí entonces esa es una de las ventajas que tiene otra de las ventajas que tiene es regulatory compliance por ejemplo podría ser de que ustedes están en una empresa les fascina y les sirve mucho todo lo que sería la tecnología de Windows Azure pero por cuestiones legales no pueden utilizar los data centers que están fuera de su país y Microsoft no los ofrece localmente entonces ustedes podrían ser sin ningún problema obtener el Windows Azure Platform Appliance instalarlo localmente dentro de un data center y ahora ya van a poder utilizar la tecnología de Microsoft de Cloud y además van a poder cumplir con las regulaciones que ustedes que ustedes tienen hay una serie de clientes importantes que ya están utilizando el Windows Azure Platform Appliance y dentro de estos tenemos a Dell a eBay a Fujitsu y HP tenemos grandes competidores que están grandes empresas que están utilizando todo lo que sería el Windows Azure Platform Appliance si ustedes quieren más información sobre el Windows Azure Platform Appliance pueden ingresar a la página de oficial voy a compartirles aquí nuevamente el escritorio luego vienen a la página que están utilizando todos los Y dentro de lo que se puede ver dentro del contenido principal, es que nosotros podemos ver específicamente todo lo que sería las mejores preguntas, las preguntas más frecuentes, las podemos tener dentro de lo que sería el FAC del Windows Azure Appliance. Podemos empezar a obtenerlo y además podemos obtener mayor información de cuándo va a estar disponible para todo el público en general y para sus empresas. Después, el siguiente tema, el último tema que tenemos el día de hoy, es las siguientes versiones de Windows Server. Cuando hablamos de las siguientes versiones de Windows Server, Microsoft ya tiene definido una visión. Dentro de esa visión es que se mantiene donde todo lo que sería un manejo muy, muy, muy importante de lo que sería la liberación de productos. En este momento se está trabajando en las nuevas versiones de Windows Server. Después se va a empezar a hacer todo lo que sería la liberación de las nuevas versiones. Y el compromiso de Microsoft es, primero, mantener siempre la calidad de los productos, estar alineado con las tecnologías y las tendencias del mercado, y además poder estar liberando nuevas versiones del sistema operativo, dependiendo de las capacidades, por ejemplo, cada dos o tres años, una nueva versión de Windows. Para que se mantengan actualizados y con el mejor uso de los recursos, hay una serie de mejoras importantes dentro de lo que sería el Windows Server. Primero, mejorar todos los aspectos de virtualización, que ya ha hecho gran ventaja a Microsoft. Mejorar la alta disponibilidad, poder mejorar aspectos de escalabilidad, obtener mayor disponibilidad dentro de nuestros servidores, y además poder hacer los ambientes donde podemos tener nuestros servidores conectados de forma dinámica, de forma elástica y de forma sencilla con todos los recursos que están en la nube. ¿Para qué? Para poder hacer una extensión de los servidores instalados localmente hacia las infraestructuras que están en la nube. Entonces, tenemos específicamente todo lo que sería la federación de identidades, es una de las grandes inversiones que está haciendo Microsoft actualmente para poder dar mucho mejor servicio. ¿Cuáles son las ventajas que se van a tener y las áreas donde vamos a ver mayor innovación de Microsoft dentro de lo que serían los próximos meses o años? Primero, conectividad con los servicios en la nube, tener mayor capacidad, ofrecerme nuevos modelos de alta disponibilidad, ya Microsoft me lo ofrece, pero nuevos modelos de alta disponibilidad, mejor herramientas de administración, en este caso vean las nuevas versiones de System Center, que ya están varios webcasts disponibles, trabajar desde cualquier lado, manejo flexible de identidades y poder optimizar todo lo que serían las aplicaciones web y nuestras plataformas de licenciamiento. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto acá? Hemos visto todo lo que sería una introducción a las nuevas capacidades que tiene el Service Pack 1 de Windows Server 2008 R2, también acerca de todo lo que serían las mejoras que hay en el Azure Appliance y además cuáles son las inversiones que va a hacer Microsoft a futuro, que sería invertir en la nube, en la virtualización y asegurarnos que siempre vamos a tener disponibles nuestras aplicaciones en ejecución. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar en este momento utilizando el menú de preguntas y respuestas. Este webcast, lo esperamos en los siguientes webcasts, recuerden que Microsoft siempre está haciendo nuevas webcasts para mantenerlos ustedes actualizados con la última información. Entonces, con todo gusto haber estado con ustedes y me despido. Hasta luego.